No tienes por qué venir, Selena. No eres mi compañero. No, soy tu compañera. Me quedaré fuera de la puerta. Estaré... No necesitas estar aquí. Lois, la radiación, la cosa que me atacó, está conectada a esto. Déjame protegerte. Yo no necesito un compañero. Lo sé. No necesito tu protección. Ya lo sé, Lois. Créeme que estoy más que consciente de ello. Sus padres murieron cuando eran muy, muy jóvenes. Les dispararon y los asesinaron enfrente de él. Todo su planeta fue destruido. Él fue el último de un holocausto. Él fue criado solo. Un niño en una gran mansión, con memorias de su padre y de su madre. Él creció entre la tierra, descubriendo muy lentamente qué tan diferente era de nosotros. Un extraño descubrimiento cada día, ver qué tan extraño era. Él tenía amor en su vida y se lo arrebataron, Lois. Él debió terminar como un asesino. Él debió haber querido destruir el mundo de una u otra manera, por las cosas que él mismo le hizo a él. Él tenía el poder de destruir el mundo, literalmente. Podría haberlo hecho con el dedo meñique de su mano. No es su mundo. No somos su gente. Él debió de habernos visto simplemente como hormigas. Y sin embargo, él tomó ese dolor, el shock de la muerte, y lo convirtió en algo para tener esperanza. Imagínatelo Selena, siempre sintiéndote como el forastero, el dolor que siempre viene por la gente del exterior. Y sin embargo, él tomó ese dolor, y lo convirtió en un símbolo de esperanza. Yo solamente soy un niño rico de una ciudad. Conocí a mis padres. Yo conocía perfectamente quién era. Qué es lo que tenía que ser. Yo tuve el amor de mis padres. Tuve a mamá y a papá. Toda la experiencia. Tuve una niñez, que estuvieron llenas de satisfacciones y risas, y aprendizaje con ellos. Yo no tenía decisiones. Yo tuve que ser lo que tenía que ser. Él tuvo todas las decisiones del mundo. Y aún así se convirtió en lo que él es ahora. Yo tenía poderes desde el principio. Yo tenía que hacer esto. Al final, todo lo que él tenía era su intelecto y su voluntad. Y aún así, él escogió hacer esto. Cada niño del planeta está inspirado solamente en su imagen. Y te lo digo sinceramente, Lois. No solamente los civiles. Las personas del mundo. Pero todos en la liga quieren ser como él. Él es un mejor hombre. Más de lo que yo pudiera ser en toda mi vida. Él simplemente es un mejor hombre que yo. Y le estoy agradecido por eso. Se comprometió. Y no me llamó a la boda. Está bien. Esa es su forma de ser. Su forma de decirme que no somos amigos. Al menos no en realidad. Tú no podrías ser amigo de él. No en el lugar de sombras en el que te encuentras. Él nunca necesitará darme las gracias. Porque mírame, Sedlina. ¿Quién soy yo comparado con él? Él es quien es. Él no necesita amigos. Él no necesita. Él no es enteramente como yo. Porque él es Superman. ¿Cómo es que no te vi? ¿Tomaste el elevador tú? Porque nunca se supone que me veas venir. Si yo hubiera volado hasta aquí, hubiera tenido que destruir una ventana para entrar a este piso, ¿no lo crees? Tú debes ser Catwoman. Entonces, ¿quieren acompañarnos por algo de comer? Everybody knows it could be. Gracias por ver el video